Durante esta semana de trabajo, los diputados de Jalisco ratificaron la reforma federal para desvincular el salario mínimo del cobro de multas y créditos, y con ello, incrementar en forma responsable y paulatina el ingreso de los trabajadores. Posteriormente, mediante acuerdo legislativo solicitaron a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos elevar el sueldo mínimo general, pues el actual no satisface las necesidades básicas de los mexicanos. Durante la sesión solemne para conmemorar el aniversario de la abolición de la esclavitud, la diputada Mónica Almeida, en nombre de todos los legisladores, convocó a las autoridades a luchar en contra de la desigualdad social y la pobreza, que representan una esclavitud moderna que lastima a los jaliscienses. Conforme a lo marca la ley, las diferentes comisiones legislativas del Congreso del Estado han aprobado su Plan Anual de Actividades, documento que regirá su trabajo en el año 2016.